Arístides Javier Cuadrado Roldán, de 63 años, fue asesinado por sicarios cuando iba en su camioneta hacia su empresa agropecuaria Río Bravo. ¿Serían este mismo sujeto que habría asesinado a los obreros, al presidente de la comunidad de Cañete? Por la modalidad, por el tipo de arma, parece que se trata de las mismas personas. De que usted ha asumido el cargo del coronel aquí en Cañete, ¿cuántas muertes ha visto en la pampa cañetana? Cuatro muertes. Son los tres albañeles más acá el... ¿Se presume que es la misma persona? Posiblemente. ¿Esas cuatro muertes, coronel, se trataría por móvil o por causa de terreno, de agua? Estamos, se maneja una hipótesis. Meses antes de ser asesinado, Cuadrado denunció dirigente de las pampas por problemas de límites entre su empresa y la asociación de vivienda. Pampas de Concon, ubicada entre los kilómetros 154 y 179 de la Panamericana Sur, se ha vuelto violenta por disputas entre traficantes de terrenos. 50 personas habrían sido asesinadas por sicarios. Luis Núñez Palomino, ex asesor de la Municipalidad de Cañete, y Rodil Palacios Gonzaga, expresidente de la Asociación de Vivienda Lindo Topará, fueron acribillados en octubre del 2016 en el restaurante Sabor Cañetano. Los crímenes fueron atribuidos a una banda de sicarios que opera en Pampas de Concon. Varias de las víctimas tuvieron problemas por posesión de tierras con Josbel García Bozbeck, dirigente del Centro Poblado Nuevo Ayacucho. Comuneros, dirigentes y autoridades señalan a Josbel García Bozbeck como el cabecilla de una mafia que trafica, invade y vende terrenos en las Pampas de Concon. García Bozbeck tiene denuncias por usurpación, estafa y lavado de activos, y su lugar teniente sería el ex dirigente local, Joaquín Ayala.